El doctor Raúl Ricardo Alfonsín es el vigésimo segundo presidente electo de la Nación Argentina que presta juramento ante la Asamblea Legislativa. El doctor Alfonsín nació en la ciudad de Chascomús, provincia de Buenos Aires, el 12 de marzo de 1927. Está casado con la señora María Lorenza Barreneche. Es padre de seis hijos y tiene en la actualidad 13 nietos. En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. ¡Gracias! 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 Les invito al señor Presidente Electro de la Nación a prestar el juramento que exige la Constitución Nacional y a los señores legisladores de la justicia ponerse de pie. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín ya es el nuevo Presidente Constitucional de los argentinos. Vamos a invitar al señor Vicepresidente Electro de la Nación, Víctor Hipólito Martínez, a prestar el juramento que exige la Constitución Nacional. Yo, Víctor Hipólito Martínez, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios queremos desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Vicepresidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. ¡Gracias!